Corren fuertes rumores de que Ucrania podría ser una trampa mortal para Washington y su posición en la geopolítica mundial. Experto exfuncionario de inteligencia estadounidense envía una preocupante alerta para Biden. Las políticas del gobierno estadounidense con respecto al conflicto de Ucrania podrían estar cavando la tumba del liderazgo mundial de la Casablanca. Si se combinan estos tres factores, podría resultar en una catástrofe política para Estados Unidos. Los detalles a continuación. Según el ex analista, asesor y jefe de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense, George Biv, la administración Biden estaría por caer en una situación crítica a nivel internacional a raíz del conflicto en Ucrania. En un artículo para Responsible Statescraft, Biv destaca que la máxima autoridad de la Casa Blanca podría llevar al gobierno entero a caer en una trampa en Ucrania de la que difícilmente pueda salir ileso. El especialista destaca que existen al menos tres factores que, al combinarse, pueden cambiar la dinámica de las relaciones internacionales tal y como las conocemos hasta ahora, corriendo del eje de poder a Washington. El primero de esos factores son las noticias del frente de batalla en Ucrania. Los enfrentamientos en Anteomovsk, Bahmut, están significando grandes pérdidas para el ejército ucraniano y la OTAN. La ciudad se encuentra casi rodeada y las condiciones son cada vez más críticas para las fuerzas ucranianas. Una de las principales dificultades es la falta de capacidad de la OTAN de suministrar municiones y tropas al ritmo requerido. Dos cosas que Occidente no está en condiciones de remediar a corto plazo, dice Biv, citando fuentes del Washington Post, incapacidad que responde a distintas razones, por las municiones y las tropas. El suministro de municiones está limitado a las capacidades de producción de los países de la Alianza Atlántica, especialmente de Estados Unidos, que es el mayor aportante de presupuesto del organismo y quien lo dirige. Sin embargo, la incapacidad de suministrar más tropas responde a un peligro ciertamente real de no cruzar la delgada línea que lleve a un enfrentamiento directo de la OTAN con Rusia, cuyas consecuencias serían imprevisibles. Situación que ninguno de los aliados de Washington atlantistas están igualmente dispuestos a avalar. La situación en sus principales países europeos, como Alemania y Francia, es cada vez más delicada con respecto a dicho organismo. Por otra parte, el segundo factor que actúa en contra de Biden es la política interna del propio Estados Unidos. Las discusiones políticas en Washington son cada vez más acaloradas, con una fuerte polarización con respecto al conflicto. Los republicanos están cuestionando cada vez más los objetivos bélicos de Estados Unidos y el alcance de apoyo estadounidense a Ucrania, escribe Veeb, dejando en evidencia que la legitimidad del envío de armas a Kiev está casi destruida. Por último, el tercer factor que completa la pesadilla de Washington es la posibilidad cada vez más concreta de que China mueva las piezas del tablero y se erija como el gran árbitro del conflicto a petición de las partes interesadas. Este último factor puede ser incluso el más importante y al que más le teme la administración Biden. No es casual que los voceros de la Casa Blanca y el propio secretario de Estado, Antony Blinken, hayan expresado sus preocupaciones al respecto. Hace tan solo unos días, el vocero de la Casa Blanca, John Kirby, expresó que el gobierno estadounidense se opondrá a cualquier intento de paz en Ucrania promovido desde Pekín en asociación con Moscú. Por su parte, Blinken declaró que Occidente no debería caer en las estratagemas de China y Rusia. Palabras que tienen como telón de fondo la visita de Xi Jinping a Moscú en su primera visita como presidente reelecto de China. Visita que no tuvo nada de casual o fortuita, el propio presidente chino destacó que eligió a Rusia para hacer su primera visita oficial como presidente reelecto. El mensaje geopolítico a Washington fue directo y sin rodeos. En este sentido, para el ex asesor de inteligencia estadounidense, el papel de China como factor crucial es quizá el más importante. El teatro en Ucrania puede ser el evento decisivo que golpee la credibilidad de Washington a nivel internacional. No es demasiado tarde para que la administración Biden encuentre una salida a esta posible trampa pisando el acelerador en las negociaciones con Rusia, así expresó Webb al respecto de las opciones que todavía tiene el gobierno estadounidense. Pero no es demasiado pronto para afirmar que la ventana de oportunidades para la diplomacia estadounidense corre peligro de estrecharse, agregó Webb, destacando la difícil encrucijada en la que se encuentra Biden. En este contexto, es claro que Pekín será uno de los mayores dolores de cabeza para la Casa Blanca a medida que pase el tiempo y las perspectivas del conflicto en Ucrania sigan la tendencia que muestran hasta ahora. Hace un mes atrás, China presentó 12 puntos concretos como alternativa para la paz y la resolución del conflicto. Tanto Moscú como Kiev estuvieron muy receptivos a tener en cuenta esta propuesta en un primer momento. No obstante, Zelensky alejó su postura de la propuesta de China por órdenes de sus amos occidentales. De todas maneras, la comunidad internacional tomó muy en serio esta iniciativa de Pekín y en Washington lo saben muy bien. Este sería el motivo principal del temor a la visita de Xi Jinping a Rusia por parte del gobierno estadounidense. Un avance coordinado de paz de la mano de Moscú y Pekín sería muy difícil de frenar para Estados Unidos y sus aliados. La combinación de estos tres factores es una realidad muy probable y el tiempo se le agota al gobierno estadounidense. Si esto continúa, con la misma tendencia, Estados Unidos encontrará el fin de su influencia en la trampa ucraniana. Puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Gracias! ¡Gracias!